1. Joaquín Sabina, 74 años, se encuentra en su mejor momento. El cantautor ha disfrutado al máximo su regreso a los escenarios musicales desde el 1 de septiembre en Sevilla, tras haber hecho una pausa por vacaciones desde el pasado 19 de julio. Este retorno lo hizo para darle continuidad a su gira contra todo pronóstico, que ha tenido una gran receptividad dentro y fuera de España. La trayectoria artística del cantante ha pasado, como es común, por muchos altibajos. En la actualidad, se encuentra muy activo, pero hubo una época en la que se alejó por completo de los escenarios, la música en general y de los focos mediáticos. Durante esta etapa, Luis García Montero, 64 años, tuvo un papel muy importante para traerlo de vuelta. El poeta y actual director del Instituto Cervantes tuvo una iniciativa que rescató a Joaquín Sabina de la oscuridad en donde se internó en el 2001. Escribió para él la letra del tema Nube Negra, cuya esencia logró despertar en el cantante la idea de volver no sólo al encuentro con su público, sino también reflexionar sobre lo que vivía. Y sacó un papel del bolsillo, mira, lo he escrito como si fuera tú. La había cambiado las palabras, pero estaba contando exactamente lo que me estaba pasando a mí en ese momento. Y a mí esa canción, ese gesto suyo, contándome de manera tan amistosa su solidaridad con mi estado de ánimo, me levantó mucho el ánimo, me hizo pensar en componer de nuevo. Me vino muy bien el empujón de Luisito, versa un relato en la cuenta de Facebook Joaquín Sabina Sabinero para reseñar lo que ocurrió en ese momento. El gesto de Luis García Montero, a su vez, inspiró a Joaquín Sabina al darle vida al álbum musical Alivio del Luto, el cual salió en el 2005, y sería el resurgir del intérprete musical ya plasmado en una obra. El material también fue una especie de confesionario en donde contó todo lo que vivió al deprimirse en el 2001 luego de sufrir un infarto cerebral. Joaquín Sabina no ha dejado de admirar la trayectoria de Luis García Montero. En una nota de RTVE del año 2016 se reseñó una entrevista en la que le consultaron acerca de qué opinión tenía del poeta. El cantante sólo expresó admiración. Para mí es un ejemplo de rigor, de honestidad intelectual, de compromiso político, de talento y de amistad. Un ejemplo de demasiadas cosas. En mi vida de hoy, es absolutamente insustituible. Y, desde luego, el mejor poeta de su generación, sostuvo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!